En este, en su proyecto en República Dominicana, Santo Domingo, la Torre Moisés va a tener un concepto moderno sumamente exquisito. La idea con este proyecto es que podamos desarrollar una fachada, concepto abierto, que realmente sea un diferencial y un atractivo muy potente para esa zona. ¿Qué es la zona? La zona de elementos de los espacios han sido pensados para que cada uno de esos apartamentos realmente funcione de una manera plena, pero que a la vez se destaque por el nivel de diseño que tiene esta torre moderna. Sinalizamos cada una de las divisiones que tiene una parte interior, son unidades que comprenden dos habitaciones, con sala, comedor, cocina y un concepto abierto donde estamos sintetizando los espacios, sintetizando el área que son diurnas y también sintetizando el área que son diurnas. Arriba en el roof vamos a tener un área común totalmente abierta con una capacidad para desarrollar una terraza, un jacuzzi, un bar, una comunión. Entonces, de eso se trata. Muchos de estos espacios tienden a bajar el metraje tradicional y elevar el nivel de vida de la torre. Y por ende, cuando nos dirigimos a los nichos de mercado de familias pequeñas o de personas solos, como son los nichos de mercado para los que son los divorciados, para los que son los viudos, para las personas que viven solos, pues lógicamente es un atractivo muy alto. También, una forma también de aprovechar el tema es cómo logramos desarrollar el 100% del terreno, aprovechando al máximo la cantidad de espacio que vamos a lograr en la zona. Si se fijan en la distribución interior, si se fijan en la visión de los detalles, es una fachada que va a hacer un alto impacto. A este modelo es un modelo preliminar, básico de desarrollo, donde ya en la segunda etapa lo vamos a llevar a una etapa mayor, lo vamos a llevar realmente a una etapa ejecutiva. Ahora se encuentra en un 20% de desarrollo de lo que va a ser posiblemente la torre aquí en Santo Domingo.